Bueno, mi amor. Bien, mis amores. Sí. Tienen su cuaderno ahí de idioma maya. Es con la materia que vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Idioma maya. Muy bien, Camila. Ese, mi amor. Y si tienen, por favor, su estuche, mis amores. Ajá, muy bien. Vamos a esperar. Un minuto a que se conecten los demás compañeritos porque faltan varios. Ok. Hola, Anderson. Buenos días, mi amor. Hola, mis. ¿Qué tal? Hola, Ximena. Buenos días. Hola, mi amor. La pica es entre ustedes para que se pongan de acuerdo. Tienen más que uno o dos o todos, por lo que es, que escriban las preguntas en su cuaderno, por favor. Bueno, ya vamos a empezar, ¿sí? Bueno, mis amores. Vamos a abrir, por favor, su cuaderno de idioma maya. Y vamos a anotar la fecha, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar en el pizarrón que ahí está la fecha. ¿La logran ver ahí? Hoy es 16 de julio de 2020. Anotar en tu cuaderno la fecha, por favor, mis amores. Hola, Luis, buenos días. ¿Cómo estás? No tengo el cuaderno, se perdió. Ay, no te lo puedo creer. Se desapareció tu cuaderno. Ya va a aparecer, Luis. Pues vale para que no hagas tareas. Te voy a escribir en hojas. Vaya, mi amor. Y luego lo pasas a tu cuaderno, ¿sí? Sí. Sí. Mi título tengo que poner esto que está en la pantalla. Ahorita solo la fecha, Luis, ¿sí? ¿Sí? Por el momento solo la fecha. Ok, fecha. Levanten su manita hacia todos. ¡Valean los días, chicos! Muy bien, mis amores. Les voy a compartir entonces las palabras que nos corresponden el día de hoy. ¿Qué vas a escribir? Buenos días, Luis. Hola, Dulce. ¿Cómo estás, mi amor? La semana pasada... El vocabulario número dos. Ya salí. El vocabulario número dos. Hoy nos toca el vocabulario número tres. ¿De acuerdo? Así que todos escribimos como título. Antes de escribir como título, vamos a ver esta adivinancia. A ver quién sabe la respuesta, ¿sí? Quien sepa la respuesta, la puede escribir en el chat. Voy a silenciar micrófonos de todos, ¿sí? Para que no digan la respuesta, sino porque quien sepa la respuesta. La escribe en el chat, ¿de acuerdo? Ahorita no escribimos nada todavía en el cuaderno, más que la fecha. Veamos, pues. Veamos esta adivinancia. Dice... Tengo hojas sin ser un árbol. Te hablo sin tener voz. ¿Quién soy? Ay, ya va a salir ahí la respuesta. Vamos a ver quién ya escribió en el chat. Por ahí veo a alguien que ya lo anotó. Libro. Muy bien, Angeli. Un fuerte aplauso para Angeli porque era la respuesta el libro. Excelente. Vamos con la adivinanza número dos. Dice... Siempre me debes usar. Limpio tus dientes antes de irte a acostar. Vamos a ver. Luigui ya levantó la mano por ahí. ¿Quién sabe la respuesta? Ya tienen el cepillo. Muy bien, Luigui. Vamos a ver quién más. Angeli también me escribió el cepillo dental. Veamos si es el cepillo. Muy bien. Un fuerte aplauso para ustedes. Monce también ahí estaba escribiendo en el chat. Eso también es bueno, mis amores, para que nosotros aprendamos a utilizar esa... Esa función de Zoom. ¿De acuerdo? Ahí vi que logró escribir Angeli, Anderson, Luigi, Monce y Camille. Excelente, mis amores. Ahora sí. ¿Cómo títulos? Vocabulario tres. ¿Sí? Vocabulario tres. Ok. Esto que está aquí arriba, miren. A ver si yo no sé nada de la cuarta. Vocabulario tres. Tengo un micrófono activado. Vocabulario tres. El día de hoy, mis amores, vamos a ver algunas expresiones. ¿Qué nos ayudan a nosotros a identificar acciones que regularmente hacemos? Por ejemplo, cepillarnos, leer, dormir. Esas son acciones que nosotros realizamos. Entonces, vamos a ver eso en el vocabulario. ¿Sí? Y la primer palabra, mis amores, es... Yinguar. 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 ¿Sí? La primer palabra es yinguar, que su traducción a español es duermo. Duermo y yinguar. No entiendo ese idioma. Yinguar, idioma maya. Y en español significa duermo. Porque escribimos en idioma maya y en molde. Ajá. Escriben en letra de molde lo que está en la pantalla de idioma maya. Y lo dibujamos. Y lo dibujan, mis amores. Si pueden dibujar ahí un niño durmiendo, sería perfecto. ¿Sí? Como aquel día. Como aquel día. Ajá. Solo que aquel día estaba un poquito más fácil, ¿se recuerdan? Porque era como si... Pero... Pero mi historia tengo que escribir. Que no has ido entiendo. En tu cuaderno, mi amor. De idioma maya. ¿Tienes tu cuaderno de idioma maya ahí? Eh... No. Si lo tienes, Kenneth. ¿Tienes tu cuaderno de idioma maya, mi amor? Sí. ¿Ahí? Entonces, logras ver lo que está en la pantalla. Te voy a habilitar tu micrófono, Kenneth. ¿Sí? Es lo que está en la pantalla, mi amor. ¿Me dices si logras ver o me dices? Ahí está. Ahí. Ahí está. Ajá. Te dicen... Yin one, duerme. Ah, sí. Ajá. Ahí. Y dibujas un niño durmiendo, mi amor. ¿Sí? Sí. ¿Me avisa, Giancarlo, si ya lo hiciste, mi amor? ¡Yami! ¡Yami! ¿Ya? ¡Yami! Muy bien, Giancarlo. Muy bien, Giancarlo. Y esta era el número uno. Vamos entonces con la siguiente palabra, ¿sí? Niño. Niño. Que significa... Ahorita les voy a mostrar ahí. Orden. Palabra número dos. Vamos. Niño. Que significa... Orden. Orden. Si avanzando. O paisaje sea... Orden. Y dibujamos a un niño... O se pueden dibujar ustedes que estén ordenando, ¿sí? Niño. Orden. Y dibujan a un niño que estén ordenando, ¿sí? Si nos cabe en la página que dibujamos al niño durmiendo, si nos cabe abajo, dejamos una línea en blanca. Sí, mi amor. Ajá. Si tienen espacio todavía en esa hoja, siguen en esa misma hoja, ¿sí? Hasta que se les acabe el espacio, cambiamos de hoja. Orden. ¿Sí? Niño. Ni lo estoy haciendo así, separado. Niño. Niña. Niña de poner. Orden. Ok. Y dibujamos a un niño ordenando. No es orden. Es orden, no. ¡Torro! Aquí es en presente. Ay, Diosito. Y yo digo... ¡Pura, tú tienes un! Sí. Yo ordeno, por ejemplo, ¿verdad? Cuando yo digo, yo ordeno mis cuartos, ¿sí? Yo ordeno los libros. Yo terminé mis... Ya, gracias, Giancarlo. Muy bien. Si te da tiempo de colorear, lo puedes hacer, mi amor. Ya terminé. Ya, Ángelis. Muy bien, mi amor. Ya terminé. Ya terminé mis... Gracias. Y levantan su mano. Tienes ya terminaron, ¿sí? Sí, ya dibujé al niño, pero como tiene muchas pelotas, le hice muchas pelotas. Gracias, Dulce. Muy bien, mi amor. Ya veo varias necesitas levantar. Y ya terminaron. Es que estoy escribiendo las palabras. Vaya, Luis, escribí las manos. Ya. Ya va. Vamos con la palabra número tres. Jingua. ¿Qué significa? Como. Jingua. ¿Qué significa? Como. Y esto se refiere, mis amores, a comer, ¿verdad? De alimentación. Una niña comiendo, en este caso, ¿verdad? O ustedes pueden dibujar si ustedes comiendo. En una frase podría ser... Yo desde pequeña dibujo eso. Sí. Yo como hamburguesas, ¿verdad? Hola, Christopher, qué bueno verte, mi amor. Es que hoy me retrasé un poco, mis. ¿Te retrasaste un poco? Vaya, mi amor. Pero, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Estamos trabajando. Y dio mamá y a Christopher, ¿sí? Escribe la palabra que está en la pantalla. Y luego te voy a decir las dos palabras anteriores, ¿sí? Antes de finalizar. ¿Ya, miss? ¿Ya, miss? Muy bien. ¿Ya, miss? Gracias, mis amores. Gracias, Anderson. ¿Ya, miss? ¿Ya, miss? ¿Ya, miss? Muy bien. Los que tengan tiempo, mis amores, si ya dibujaron, pueden colorear de una vez, ¿de acuerdo? Si ya dibujaron, pueden colorear de una vez, ¿les parece? Bueno, miss. Vaya, gracias, mis amores. ¿Ya, miss? ¿Ya, miss? ¿Ya, Samela? Muy bien. A Dulce fue, ¿verdad? Muy bien, Dulce. ¿Ya, miss? ¿Ya, miss? Muy bien. ¿Ya, miss? ¿Ya, qué, miss? Lo lograste, mi amor. ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente palabra, ¿les parece? Bueno. Es la número cuatro. Ni-chak-ak-we-i, que significa me cepillo. Pero no escribas así, pero... Me cepillo. Ni-chak-ak-we-i, me cepillo. Ni-chak-we-i, me cepillo, entonces, mis amores. Ni-chak-ak-we-i. O-lo. Sí, Alison. Idioma maya, mi amor, ¿sí? Sí. Después te digo las palabras que ya trabajamos. Para mientras escribe esta, ¿sí? Sí. 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 Christopher, ¿lograste escribir esta, mi amor? Sí, mí, lo escribí. Va, muy bien. ¿Y la anterior, Christopher? ¿También? También. También, va. Uno puede ser ciego. Y dibujamos a un niño cepillándose o a una niña cepillándose, ¿sí? Aquí era donde entraba, mis amores, de la adivinanza del cepillo. ¿Ya vieron? Por eso trabajamos esas adivinanzas. Ya, Miss. Ya, gracias, Ángeles. Ya, Miss. Ya, muy bien. Me levantan su manita quienes ya lograron hacer esta palabra. ¿Tienes la cámara activa? ¿Apaga? Me encendió la cámara que le van a transformar. Si él no cree que es otra. Miss, miren, mis niños cepillándose. ¿Acuánta? ¿Qué bonito te quedó? ¿Me da cuenta? Excelente, mi amor. Puedes jugar un poquito más a la pantalla. No logro verlo ahí. Muy bien, don. Mi hijo tiene el pelo largo. ¿Tienes los bailes para dibujar? ¿Tienes los bailes para dibujar? ¿La mix? Sí. Adelante. Ni. ¿Estás H? Vamos con la siguiente. ¿No? ¿Tienen? ¿Tienen? En la siguiente tenemos, mis amores. ¿Tienes? Ningui. ¿Tienes? Cuarto. Ningui. ¿La quinta, ¿puedes? Ningui. Cuarto. Gracias. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Ningui. Cuarto. 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 Y ahí está la imagen de una niña guardando. Espera, mamita. Ahorita está el canso. ¿Quién? Cuarto. Cuarto. Ya, liso. Muy bien, mi amor. Y si te da tiempo, dibújate una vez a una niña guardando, ¿sí? ¿Mis es jugando? Guardo, mi amor. Sí, dulce. Sí, dulce. Ningui. Guardo. Por ejemplo, Josué guarda o yo guardo mis sueltos, ¿verdad? Voy a aplicar si a cualquiera la de la manera. Yo guardo mis libros al terminar la clase. ¿Podría ser una frase también? Ya, mis. Ya, Luis. Muy bien, mi amor. Ya, mis. ¿Ya? 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 ¿Ya qué me toca? ¿Ya tú? Diego, mirá. No creo que ya no estás con Dios. Ya, ahorita voy a cambiar la letra, ¿sí? ¿Sí? 604-3-0-2 708-0-1 Vamos con la siguiente entonces, mis amores. Ningba am rutsil, que es arreglo. Ningba am rutsil, arreglo. En este caso sería, arreglo la cama, ¿verdad? ¿Cómo es este ejemplo? Mis. ¿Qué manda? ¿Cristofe? ¿Es arreglo la cama o es arresto a un? Solo es arreglo, ¿sí? El ejemplo es, arreglo la cama, ¿verdad? Pero aquí solo sería, arreglo. Arreglo, ¿sí? Que mira, a mí ya no me cabe. ¿Y tienes espacio en la siguiente hoja, Kenneth? Eh, sí. Sí, entonces en la siguiente hoja, mi amor. Le pongo otra página. Ajá, en otra página. Va. Gracias. En este caso es, arreglo. Ningba am rutsil, arreglo. ¿Y el ejemplo es? Ya, mis. Muy bien. Gracias, Ángel. Alguien arreglando la cama, ¿de acuerdo? Ya, mis. Ya, Luigi. Muy bien, mi amor. Sí. Ya, Camila. Gracias, mi cielo. Y a Christopher también, ¿verdad? Sí, Mish. Ya tenemos una de glando. Y no. Tenemos ordeno y guardo. Sí, se me olvidó hacer ordenos. Ah, vaya, mi amor. Pero te lo voy a dar al final de la clase, ¿sí? Bueno. Te lo muestro, Allison. Bueno, mi. Me levanto en su mano, por favor, cuando ya lo tengan, mis amores. Ya, Luigi. Gracias, mi amor. Y a Dulce, muy bien, mi amor. Arreglo. Y vamos con la siguiente, mis amores. Y en este caso, pueden dibujar, si quieren ustedes, solo un libro, ¿de acuerdo? Me levanto en su mano, ¿no? Leo. Leo. Arreglo. Leo. 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 Leo, mis amores. Ni, si, que, i, w, leo. Yami. Ya, Camila, ¿verdad? Alison, ¿fue la que ya me dijo o fue Camila? Yami. Ya, muy bien, muy bien, Luigi. Ya, muy bien. Y si les da tiempo pueden colorear de una vez, sí, en lo que esperamos a que la mayoría logre terminar. Sí, ya terminé, Luis. Ya, muy bien, Kelly. Ya, muy bien, Luis. Bueno, mis amores, ahora vamos a leer las palabras que escribimos, ¿de acuerdo? Esta fue la última. Vamos, voy a regresarlas y pueden habilitar todo su micrófono para que me ayuden a leerlas, ¿sí? Vamos, vamos a secar un poquito las palabras. Mejor que estén trabajando así. Vamos con la primera, pues. Es, que es linguar, que es... Yinguar, que es... Yinguar, que es... Duermo. Me mire un avión. Muy bien. Vamos con la siguiente. La número dos. Ninuk. ¿Qué es? Quino. Ordeno. Ordeno. Veamos la tercera. Jinquan. ¿Qué es? Iguan. Como. Como. Muy bien. Bien, veamos cómo se dice me cepillo. Ninjuk. Wey. Wey. ¿Qué es? Me cepillo. ¿Estás copiado? Me cepillo. Veamos guardo. ¿Quién me dice cómo se dice guardo? Ninjuk. Excelente. Ninjuk. Ajá. Ninjuk. Arreglo. Ninjuk. 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 Arreglo. Y leo, mis amores. Ninjuk. 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 ¿Sí? La tarea, mis amores. Tienen que escribir cinco frases utilizando las palabras del vocabulario e ilustrarlas. Por ejemplo, yo me jinguar a las ocho p.m. ¿Quién sabe qué es jinguar? Yo me levanto o algo así. Me levanto. ¿Qué es? Me levanto. Antes de levantarnos, sería yo me... Me despierto. Acuesto, ¿sí? Adiós, Luis. Parecido. Adiós, Luis. Ya me voy de viaje. ¿Ya te vas, Anderson? ¿Qué es eso? No. No. Yo me jinguar a las ocho p.m. Es yo me acuesto, yo me duermo, ¿sí? A las ocho p.m. Yo me duermo, ajá, a las ocho p.m. ¿No la copias? No. ¿Sí? Esa es la tarea, mis amores. Mis, me pasan las otras dos, es que no las copié. Sí, mi amor, se las voy a pasar ahorita. Mis amores, los que ya copiaron todo su vocabulario, pueden salirse de la clase, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Se te canta todavía algunas palabras? Se queda para que yo las comparta. Los veo un poquito para trabajar lectura, ¿sí? Sí, ahí los voy a la plata. Adiós, Luis. Adiós. Adiós. Mis, mis. ¿A qué hora es la otra clase? La otra clase es dentro de unos cinco minutos, Kenneth. Sí, subo el video a la plataforma. Sí, mi amor, lo vamos a subir a la plataforma. ¿Pero a qué hora? Como a las once, mi amor. En lo que acaba. Ajá, y terminamos la clase como a las once, más o menos, y subiera a la plataforma, mi amor. Todo lo mismo. Vaya, Luis. Me dices, Christopher, ¿cuál es la que te hace falta? Las primeras dos. Las primeras dos. Las primeras dos. Ajá, aquí están. Mira, mi amor. Jinguar, que es duermo, ¿sí? Sí. 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 Yiguar, que sería duermo. Ya, mis. Ya, va. Vamos con la siguiente, Christopher. Ningnuk, ordeno. Ningnuk, ordeno. Ya, mis. Ya, muy bien, Christopher. Te veo en la próxima clase, mi amor, ¿sí? En la de lectura. Sí, mis. Adiós, Christopher.